En mi viejo San Juan, cuando sueño por él, en mis años, mi infancia. Mi primera edición y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde para ti, a veces te has venido, nuestro hijo es mi hijo. Adiós. 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 Y ya podré creer A buscar en mi querer Ya volvemos a ver En mi viejo En mi viejo tan guay ¡Gracias!